Las bombas políticas contra Venezuela se dirigen también contra Cuba. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos denunciaba la intervención cubana en tierra venezolana. Su hombre en la OEA, Luis Almagro, acusaba a La Habana de exportar mecanismos de terror y dirigir torturas en Venezuela, además de ser la primera dictadura que se introdujo en el narcotráfico. Y con las bombas políticas, las mediáticas, para ejemplo de cómo la prensa corporativa acompaña la estrategia de Washington, este titular. Presencia militar, narcotráfico y beneficios petroleros, así es la intervención cubana en Venezuela. Los ataques proceden también de Colombia. El presidente Iván Duque, apoyado por todo el aparato mediático, exige que La Habana entregue al equipo negociador del ELN y rompa todos los protocolos internacionales firmados. El anuncio siguiente, más que obvio, Estados Unidos incluirá de nuevo a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que prevé más sanciones. Decenas de miles de cooperantes de la salud que en Venezuela han salvado dos millones de vidas en 15 años son la invasión cubana. Un país que lo ha dado todo por Colombia, un estado terrorista. No cabe duda, son tiempos de lucha y resistencia contra la guerra, en la que primero caen siempre las bombas mediáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!